Muy buenas, frikis. Hay un juego que está empezando a petarlo, en plan Fornite, o Fortnite, como queráis llamarle. Bueno, básicamente porque es un Battle Royale también, y es el que os traigo en esta ocasión. Se llama Realm Royale. Realm Royale. Alpha version. En solitario, por supuesto. Como no tengo amigos. A ver, guerrero, ingeniero, asesino, mago, cazador. Solo he jugado dos partidas, y soy muy manco, ya os lo anticipo. Siempre he jugado con guerrero, voy a seguir con guerrero. Aquí en el lobby de carga, es bastante tardón. Es normal, no es como en Fortnite, aún no tiene tantos jugadores. Y está muy en desarrollo. Mientras estamos en el lobby de carga, se puede cambiar la clase en cualquier momento. Y a diferencia de Fortnite... A diferencia de Fortnite, vamos a ver aquí... Vale, vamos a otro lado. A diferencia de Fortnite, aquí no hay para caídas. Se cae a saco. Y no lo he comprobado del todo, pero... Creo que... Voy a ir hacia esa casa ahí. Creo que por mucha altura de la que caigas, no te matas nunca. No estoy seguro, pero creo que es así. Y bajamos todos con una daga. Hay cofres con el Fortnite. Aquí viene alguien ya. Oye, que hay una ventana ahí. A ver si pillo a alguien. Como veis, al morir, se convierte en pollito. Y hay 30 segundos. Para escapar en forma de pollito. Ah, que esto es para cambiar de arma. Vale. Después hay objetos que solo valen para... Eh... Determinada clase. Voy a coger esta arma que no sé. La otra es muy lenta. Es una escopeta. Se puede desencantar. Que eso es convertir en... Vamos, como descartar el arma. No sé si coger... No, me voy a quedar con la escopeta. Hay alguien por ahí. Hay alguien ahí. No sé si consigo cagármelo tú. Se pueden curar tan bien que no sé muy bien cómo se hace, la verdad. Me tiene la altura, el tío, eh. Y las habilidades no sé cómo se usan. No os digo que estoy en mi pez. Ahí está. Muerto. Escapa, pollito, escapa. ¿Será posible, tú? Pero será posible que me cueste más matar, pollito, que al paisano, joder. Se va consiguiendo... ¡Ah! Me han reventado. Me han reventado alguien. Desde allí, desde allí. Escapa, escapa. ¡Ah! El pollito. Se ha muerto el pollito. Lo ha caliado el pollito, tío. ¿Cómo que mi equipo así voy solo, muchacho? Por lo menos aquí consigo matar gente, que en el Fortnite me cuesta la vida. Vamos a coger otra clase. Vamos a coger ingeniero. El juego está casi traducido por completo al castellano. Al español, quiero decir. Vamos a tirarnos. No conozco las zonas, así que voy hacia esas casas. Me parece que va a haber una escabechina aquí, guapa. Va todo el mundo para ahí. Voy a ir hacia esta otra. ¡Corre al templo, muchacho! O lo que sea esto. Ah, esto será una forja. Puede ser. Le damos 80. Y mira las habilidades. No sé lo que he hecho. ¿Qué he hecho? Ah, una torre. Ah, interesante. Cuatro. Un escudo. ¡Guau, chaval! Hace un super mega salto. Este me gusta. Me gusta, me gusta eso. ¿Esto qué es? Ah, vale. Para cambiar por algo. Realmente la espada desde la altura no... No veo a nadie por aquí. Mirad, el caballo. A ver si... No encuentro la tecla. No encuentro la tecla. No encuentro la tecla. ¿Por qué no veo al tío? ¿Por qué no veo al tío? Está ahí dentro. Esa es la torre, tío. No sé cómo se hace para curar. No sé cómo se hace para curar. ¿Cómo que habrá que coger poción o algo? No sé. ¿Aquí él es mía? A ver si va a lutearlo No se pasa a lutearlo, tío Lutealo Otro más que me cargo A ver, a ver, luteaz ahí Luteaz ahí Viene aquí Vendrá por mí Pues si tú no luteas, luteo yo Este sabe jugar Este sabe jugar Cuidado Para que no me pillas Cara de tortilla Es divertido este juego Vale, vamos a probar ahora El asesino Como veis está A medio de traducir esto Porque las clases están traducidas Esto de texto de aquí también Pero gain 10% Grom Spee Pues no sé Que por el suelo va un 10% más rápido Podría ser Vamos allá No hay prisa para saltar Esto cierra al fondo Veo que tiene chat de voz Que se ve ahí el atavoz Y a saltar, no sé Colina Trinidad Colina Trinidad No, no llegaré ni a Colina Trinidad Aquí no se planea Cuidado conmigo que soy un asesino Voy a ir a esta casa de aquí Creo que voy yo solo Vamos Estas son pociones Sinceramente No sé cómo se usa en el A-G Es que hay alguien por allí Vamos a la salta Coño Aquí hay unas pociones Esto no me aporta nada Allí hay un cofre A ver si puedo llegar Sin que me vean aire Dame un arma tío Vale, falta de una o dos Vale, esto qué es Y esto qué es Porque no tengo ni idea Vale Ya sé cuál es el botón De la montura La montura le llaman Yo le llamo al caballito Queda alguien por aquí Voy a ver la habilidad ¿Qué he hecho? He hecho como un salto Espacio temporal O algo así Ese icono que se ve en el mapa Creo que es la La forja Voy a ir a una posición alta Ey, no, 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 no No, me fastidies, tío Supongo que habrá entrado dentro Buscándome No, 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 no No Que asesino más Poco asesino Vale, toca mago O mago en este caso Vale, a ver dónde caemos Al santuario Voy a caer Cuanto antes Mejor Voy a ver esas casicas Estoy en el borde Pero me da igual Vale, ya tengo arma Y habilidades No sé qué es lo que hace esta tía Vamos a probar Buah, chaval Sí señor Cómo mola Viene alguien al caballo Viene alguien al caballo Creo que no es bueno Hacer eso No Me fastidies No Uye Corre pollito Por tu vida Corre Ah, toma un poco el pollito Y ya solo nos queda Por ver el cazador De momento Con el que mejor me fui Es con el guerrero En casa del guerrero O espada de palo Vale Andábamos No conozco Los sitios Con lo cual Me da igual dónde O sea que salto ya Vamos a la nieve Miren esas casicas de ahí Que lleva mucha peña Pero No, voy a ir Estos de aquí Que también va mucha peña O sea que Estoy jodido A ver si consigo cargar Arma ese Con la arma Ya hay gente Con armas No creo que Me cuente a mí Este pollito Y aquí vendrá gente A poder Claro La habilidad Esta O de esto O de lo que sea No me mola nada Porque solo da una voltereta Y ya está No me aporta nada Que paquete Pinta súper bien El juego A que sí A mí Personalmente Me ha encantado Sí vale Es verdad Que es un Battle Royale más Que está empezando A saturarse el mercado Con este género Pero es que Es lo que está gustando ahora Y lo que más me gusta De este juego Es que parece más fácil De aprender a dominarlo Que el Fortnite Porque el Fortnite Ya solo el tema de construcción Es un caso aparte De hecho me ha molado tanto Que no descarto Hacer algún día Algún directo Jugando este juego Un par de orillas Dejadme en los comentarios Como siempre Que os ha parecido Si de paso Me decís si os molaría Un directo Del juego Y espero que os haya gustado El vídeo Recuerda compartirlo Con todos tus colegas Y si no quieres que te piquen Vale, dale, dale Mámonos Desar 재ver Proteger I I I ¡Suscríbete al canal!